El peligro ya se acostumbró y por eso no le enteró nada En un corvette se pase tranquilo por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Benito y también por las vegas de Bada La mafia se gana el dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre hay que andar rifando el viejo, con las leyes o con el padrón No, 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 no No, 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 no no les traemos el bueno andale a ver si es cierto que toma el perro ah no el bueno el bueno porque el go temprano que es eso no el go el go temprano el go temprano no la quiere no la quiere no hombre de la chinga ahhh hace falta un shot es lo que le hace falta sabes que le falta échaselo por el tubo por donde por donde por el tubo ya soy emocionado vente con chafosas cada vez le hacía y todo yo dije por el tubo que tenga la mente con chafosas me dice en el veinticuatro entre la mente importante mis amigos y parientes también le llaman te gaste yo soy nacido en la sierra en el pueblo de la S y en el negocio ando adiendo se anda rifando la muerte vengan a los norteños a cantar de mis corridos traigan perico y cerveza también botellas de vino todo entonces hay el todo el otro Saludito Saludito para el que sale de mañana para tu amor Saluda a tu mano compa Que suene, que suene Que suene, que suene 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 Que suene